¡Vacancísimo! Extrañamos a Pepo y Trullo, ¿en qué consiste, señor La Voz? Los combatientes deben enfrentarse tomando frente a su cuerpo una pelota gigante. No pueden dejarla caer ni elevarla. Subarán puntos para su equipo, quien saque a su oponente del círculo de combate solo con el uso de la pelota cargada correctamente. ¡Me encantan! No me gustan, me encantan. Y ahora sí están los... ¿Cómo debe ser? Muy bien, muy bien. Primer duelo. Los Capicapis. Los Capitanes. ¿Quiénes son, señor La Voz? Rafa versus Jozo. Que los dos van a Puerto López. ¡Qué lindo que es la amistad del compañerismo! ¡Me encanta! Hasta que dice, flaco, solo puedes ir tú. Bueno, pues ya lo más se quejaron. Me estaba despidiendo, dice. Jozo, si aceptó entonces el viaje, ¿eso es un hecho? Es que Innova no puede ir sola. Innova no puede ir sola, es verdad. Ahora sí le puede ahogar, ella chiquita. Ahora sí, señor La Voz, entonces, competientes listos. A la cuenta de... Tres. Dos. Uno. ¡Compate! ¡Uy! De una cayó el piso Rafa a la máquina tratando de vencer. ¡Uy! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Compate! ¡Compate! ¿Qué es lo que pasó entonces, señor La Voz? Vamos a repetir. ¡Vamos a repetir! Las bolas... ¿Qué pasó? ...deben estar juntas. Y obvio, porque si no hay que visitar a un médico. Vamos entonces, señor La Voz. Son las instrucciones de Filio. ¡Maldito! ¡Maldito! Preparados, Oso y Rafa. Ya tienen las pelotas en sus manos. Y esto va a la cuenta de tres. Compatientes listos. ¡Dos! ¡Uno! ¡Compate! Comienza. ¡Que comience la fiesta! ¡Uy, uy, 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 uy! Oye, ¿qué le da de comer a este hombre? En Monterrey se come como rey. Y no a la cocina, y no a la cocina. Oye, a mí me sorprendió porque cuando llegaron, el equipo azul no está tan contento para ir. Y no a dijo, no, yo no estoy contenta que vaya a Oso. Y no a... Ah, el equipo. Está diciendo el equipo, está diciendo el equipo ya. Todo el equipo. Ah, ya, ah, ya. Ahí cambió, ahí cambió la cocina. Ella tenía que especificarlo. Y ella no comió Chontacuro. ¿Quién no comió Chontacuro? ¿Doménica? Ah, ¿Doménica? No, claro. No, es que ya en el peaje tiene que haber una carita que diga prohibido entrar a Doménica. Me intriga eso que tiene Doménica ahí en el casco. Bueno. En las olimpiadas. Ya le voy a preguntar. ¡Eso va! A la cuenta. Nuevos aretes. De tres. Imponiendo moda, Tarome. Dos. Zulali versus Doménica. ¡Uno! ¡Compate! Comienza. ¡Depo y Trullo! Doménica prácticamente mide exactamente lo de la bolita. Es increíble. Y aún así no se deja la reina del equipo azul. Está. ¡Uy! ¡Uy! Y se la quiere levantar. ¡Depo y Trullo doménica! Bien. Ventaja de la bolita. Oye, casi la saca del canal. Casi la saca del casco también. ¿Qué es esa moda que usa Zulali? ¿Qué? 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 ¿Vemos ahí la repetición como toma tu circuito extremo, le estaba diciendo? Y ahora... Toma tu tupo y Trullo. Toma tu tupo y Trullo. Lo hizo como a México. Se viene. Un saludo a los mexicanos. Se viene. Es una puta. Es una puta. Ahí está que le dice. Ahí se escuchó claramente que Isis le dijo ahí a... Chicos, ubíquense, chicos. ¡Ubíquense bien! Ian versus Farley. Primera vez de Farley en esto. La primera vez de Farley a la cuenta de tres. ¡Dos! ¡Uy! ¡Dos, tres! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ian teniendo un buen desempeño. ¡Uy, cayó, cayó, cayó! Y eso fue personal. Eso fue personal. No solo la jugadora. Se pegó duro el psicólogo. Creo que se... ¡Namá! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! Se pegó duro el psicólogo. Oye... Farley, ¿estás bien? ¿Estás bien, Farley? Me golpeó lo que caí con el balón en la boca, pero todo está bien, todo está bien. Bien, bien, bien. Bajo control todo. Sí, nos salió dos malas, pero todo. Sí, me dio penita. Habló como Bad Bunny. Habló como Bad Bunny. Me convirtió en Bad Bunny. Claro. Me morirán. A ver. Me morirán. Me morirán todas. Chicas. Modo percho, modo percho. No están en el medio, bebé. Ida versus Simone. Ahora sí. En el clásico de la capital viene el hormiguito cómica versus Simone a la moto. La chica superpoderosa. ¡It's time! Van la cuenta de tres, dos, uno... ¡Compá! Comienza Peco y Frulo. ¡Ay, Simone está pero feroz! Ha venido... Está invicto el equipo naranja. ...con gorros. Los gorros lo está sacando para Ana y Noah. Con todo, con absolutamente todo. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? Esto está reñido mientras se ríen, mientras pelean, mientras luchan. Se van ahí empujando, empujando a ver quién quita la otra, quién saca del círculo. ¿Pero cuáles? Cuéntame en el chiste, chicas. ¿Por qué se ríen? No entiendo nada. Me entiendo, estás encarcajeada de la risa. Vos te sales de aquí. Vos te sales de aquí, le dice y no a Antimoné. No, Moné, no, Moné, así no. Para mí que le está contando un chime. Le está diciendo... ¿Sabes qué pegaría full? Oye, ya están mareadas, creo yo, de tanta vuelta. ¡Ay, la agarró, Mare! Oye, es una roca, la pequeña hormiga atómica. No se deja. ¿Sabes qué pegaría full? Pegaría full. Que nos vayamos el viernes al shopping. ¡Ay, ay, ay, parece que sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿De qué se ríen? Estuvo bien reñido, cuenta el chiste. Oye, es la primera vez que yo, después de un vuelo, que se saca en la madre, usted va a estar ríendose. ¿Cuál es la risa? Es que solo ella y yo entendemos. Chiste interno, chiste interno. Cuéntame el chiste. Oye, pero nos barajan el chiste, oye. ¡Qué feo! Que solo en la región interandina se están ríendose. Estamos conversando y siempre le digo, siempre me quieres mandar lejos. Le digo, la próxima vez la mando yo lejos para que veas qué feo que es. Es que ella, cuando compite conmigo, me dice, no, lo hiciste a propósito. Me pedaste la boca. Digo, no, no es eso. Espérate, todo eso pasa mientras ustedes se están sacando el aire ahí. Sí. Yo no podía ni con mi vida haciendo un calambre chino y estas chicas están hablando como si estuvieran chismeando en chat. Me gusta el sentido de humor de las chicas. Yo le tengo un chisme también. Yo le tengo un chisme también, pero primero. Tranquilos, combatientes. Sí, después, después del parqueadero terminamos esto. Porque, por supuesto, le quiero dar una recomendación. Y solo en Chevrolet, llévate el modelo que te encanta con pequeñas entradas, cómodas cuotas y adivina. Grandes bonos por la toma de tu auto usado. Así es. Además, participa en el sorteo de una espectacular Silverado Trail Boss Z71 en Chevrolet. Estrenaste tu primer carro y en Chevrolet encontrarás el próximo. ¡No te lo pierdas! ¡Ay, no! Por supuesto, Chevrolet, la mejor opción de los autos. No te lo puedes perder, chicos. Y nosotros tampoco nos vamos a perder este duelo que promete venganza del lado del equipo azul. ¡Muy bien! ¡Que Dios te escuche, Carlitos! ¿Y si me escuchan? ¡Que venga la venganza! ¡Uy, señor, la voz! Bueno. ¡Ay, ay, ay! Vamos esto, 4 a 0. Vamos a ver si... Sabe a venganza. El empate calceta, pero... O el del honor. Pero vamos a ver entonces a la cuenta de Emitrés. Dos. Uno. ¡Combate! ¡Venmo y Trullo! ¡Fight! ¡Uy, uy, uy! ¡Duelo de Capis, duelo de Capis! ¡Y Rafa no encuentra en su posición! ¡Ay, ay, ay! ¡Fight! Un Fatality. Del lado de Joso... ¡Joso Win! ¡Joso Win! ¡Hombre, ver personas peleando con una pelota! ¡Hombre, gustar eso! Y vuelve... ¡Espérese un segundo! Dos pelotas. ¡Espérese! ¡Suli! El casco, ¿por qué lo tiene así usted? ¿Cómo? ¡Espera, espera! ¡Que ciclista! Ellas usan el uniforme a su manera. Tienes el casco aquí encima. ¿Y si te das con la pelota? Para que no se me arruine el peinado, porque ella... ¡Ah, seguridad cero, no! ¡Es la pela! ¿Y si la pelota lastima tu bella carita? ¡Es la pela! La rojita de aquí amortigua cualquier gol. Primero muerta que sencilla hermana, ¿no? ¡Oh, Dios! ¡Mi cielo, lindo! Carlitos, ya que estás ahí, pregúntale a Dome por qué el arete. Doménica, ¿por qué esos aretes de Olímpicos? Porque sí, pues... ¿Qué? ¿Y esa respuesta? La respuesta correcta es... Escúchame, porque es colorido como lunes, combates bacán y RTS. Es canal oficial de las Olimpiadas. Y el número uno del ecuador. ¡Dome, Doménica! ¡Lo dijo solo! ¡No me sabe, no me sabe! Aunque, aunque Doménica lo habló en cómodas cuotas, ¿no? En cómodas cuotas lo dijo. A doce meses lo... Es que RTS es el canal de las... ¡Ay, ok, ok! Todos se siguen, entonces, chicos. Competientes listas. Y chicas. Doménica versus Zulay ahora. ¡Ay, ay, ay! ¡Tres, dos, uno! ¡Kobachi! ¡Kobachi empieza ahora! ¡Y vuelta, vuelta! ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡No! 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 En el momento que Zulay le quedaba un pelotazo en la cabeza. Era así. ¡Hey, hey, hey! Parecía Kiko. ¡Seis cero! ¡Ay, está Zulay! ¡Cero! ¡Seis cero! ¿En serio, señor, la voz? ¡Seis cero! Oye, y aquí no es por carbonear. ¡Auch! Esto no es por carbonear, pero... Orange win. Este duelo que tenemos acá, Emi. ¡Este duelo está pero por chingos! ¡Hace un par de semanas! ¡No se podían ni ver! Y hoy tampoco. Y hoy tampoco. ¡Quién gana se lleva el corazón de Emi! ¡A la vuelta! ¡Y ahora versus Parley! ¡De tres, dos, uno! ¡Copé! ¡Petro y Trullo! ¡Lo odia Ian! ¡Mira, mira! ¡Lo odia la cara, la cara! ¡Cuidado, se pega! ¡Lo odia! ¡Lo hizo! ¡Ian Swin! ¡Por favor, enséñeme la cara! ¡No perdona! ¡Es un odio! ¡No perdona! ¡Esto es lo tuyo, Ian! ¡Esto es lo tuyo, Ian! ¡Esto es lo tuyo! ¡Es que le tengo odio en esa cara! Estabas así. Se acordó de Denise. ¿Te acordaste lo que... ¡Pero Denise, por amor, nomás! Siendo cargada por ella. ¡Oh, y mañana no sabremos! ¡Salt un tumuque! ¡Mira, carnitos! ¡Salt un tumuque! ¡Oye, Luna! ¡Es tremendo, Luna! ¡No es por escarbón, Emi! ¡Pero, pero bueno! ¡Ahora! ¡Salt un tumuque! ¡El duelo! ¡Salt un tumuque! Trescero, ¿te acuerdas si te duele? ¡Eso, eso y eso! ¡Y ahora sí! ¡Sigamos! ¡Dicen en la capital! ¡Ay, el duelo en la capital arranca la vuelta de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tómale! Y no va a ver su simonero. Empiezan las risitas por aquí y por allá, empiezan las risitas, las volteritas. Y se siguen riendo. ¿Y te acuerdas? Y vuelta y vuelta y vuelta y cadera y cadera y cadera y Simonet está a punto de sacar. ¡Ay, no! ¡Por un poquito! ¡Ay! ¡Qué asustos! ¡Ay! ¡Señora Voz! ¡Y le mete las garras! ¡Y la saca por la barriga! ¡Ay! ¡8-0! ¿O será que llegamos a la sota? ¿Será que llegamos a 10? ¿O lo terminamos acá? Lo digo yo, lo dicen ustedes a coro. ¡La prueba es! ¡Y ya salen los chicos! ¡Ya salen! ¡Yo soy naranja! ¡Yo soy naranja! ¡Cogieron guiada! ¡Cogieron espacios! ¡Se llevaron las colchonetas! ¡Todo lo que pasa!